Durante la Semana Epidemiológica Nº 8, que comprende del 17 al 23 de febrero, la Secretaría de Salud Jalisco reportó tres nuevas defunciones por influenza en el Estado que corresponden a personas del sexo femenino mayores de 40 años de edad sin antecedentes de vacunación. Las tres presentaron influenza AH1N1 y eran residentes de los municipios de Arandas, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos. En un comunicado, la Secretaría indicó que también registró 13 casos nuevos de influenza, 10 de ellos de tipo AH1N1, 2 de tipo A y 1 del tipo AH3N2, con lo que Jalisco ocupa el lugar 19 en cuanto al número de contagios a nivel nacional. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. La Secretaría de Salud Jalisco reportó 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 la